No, 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 no Hola a todos, ¿qué tal estáis? Si chicos y chicas, después de estar casi un mes sin subir ningún vídeo, aquí estoy A ofreceros un videaco que yo madre... Que ganas tenía yo Si es que siempre digo lo mismo, pero es que es verdad Como hace dos meses no subí el top 10 de abril Y como el mes pasado tampoco subí el de mayo, pues hoy Voy a hacer un pequeño recopilatorio del top 10 de abril, top 10 de mayo Es decir, vamos a ver, vamos a analizar las top canciones que se van a oír este verano En todas las parties de este mundis Ole, 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 ole Ya me perdonaréis que no he subido vídeo en las últimas dos semanas Pero chicos, ya sabéis, estamos ya a finales de curso Hay mucha cosa que hacer allí, para allá, para allá, para acá Y a mí la vida no me da, no me da, no, no me da Antes de empezar con el top 10, recuerda que me podéis seguir en todas mis redes sociales En Instagram, que subo fotos muy bonitas Y suscribiros al canal para ver un vídeo nuevo cada domingo a las 8 y media Ahora sí que sí, vamos a empezar con las canciones de... de... de este verano De abril, mayo, ole, merengue, merengón, chimpón Por cierto, que siempre se me olvida decirlo Tenéis la playlist de Spotify con todas las canciones aquí debajo en la descripción de este vídeo ¿Vale? No me voy a enrollar mucho presentando las canciones Porque si no luego el vídeo se me hace largo Y editando me muero Así que en el número 10 tenemos la canción Usted, de Juan Magán y Mala Rodríguez En el número 9, una canción que últimamente lo estamos escuchando en todos los sitios Es como que ya la epidemia de la canción Te boté, te boté, te boté Bebé, yo te boté, bebé, yo te boté Y de tu vida te mandé De mi vida te boté, yeah, y te boté Te divando y te solté Yo te solté Pa'l cara, usted se fue Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT En el número 8, una canción de Imagine Dragons Que nunca es que me haya gustado mucho Imagine Dragons Es un grupo que dices Pues está ahí Y saca a veces canciones bonitas Como esta de aquí Por cierto, os habéis fijado en mi pelo El cacharro este que me ha salido aquí en plan Como pa' abajo En plan, no me lo puedo subir Lo tengo ahí como pelos rebeldes Que no, que no, que no me gusta Pero ahí, oye Amá, cuando quieras cortame esto, eh Se llama Believer Y es de Imagine Dragons No me preguntéis lo que quiere decir la letra Porque, porque no Va a ser, va a ser que la letra no En el número 7 Tenemos una canción de Prince Royce De Prince Royce Que no, no sé quién es este Este people Pero su canción que se llama El clavo Me ha conquistado Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota En el puesto número 6 Buah, madre del amor hermoso No sé por qué no he puesto esta canción En el número 1 Porque a mí me encanta La descubrí un día yo Que estaba ahí por la calle Y escuché la canción Y madre mía Hice esa Y hoy pues la escucho todos los días Se llama Azuquita 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 lo vale En el número 5 Una canción de Kali El dandé Que se llama Una sirena Y en el número 4 Una canción de Ozuna Que se llama Zolita Por cierto Dejame en los comentarios Cuál es la canción Que más os está gustando De este vídeo Vale Así yo luego lo leo En plan a ver Mis followers Que les gusta Y yo pues nada Me entero Atención Porque entramos ya En el top 3 De las mejores canciones Ya que lo van a petar Y lo están petando Y lo petarán Que en el número 3 Tenemos la canción Guau Me encanta esta canción To my love De Bombastereo En el número 2 Una canción Que ya lo está petando Y lo estamos escuchando En todos los sitios Y yo por la mañana Cuando me despierto Y escucho This song Madre Aunque sea lunes Martes O jueves Me pongo de buen humor Se llama I like it Y es de Carly B Bad Bunny J Balvin Y atención En el número 1 Tenemos la canción Top en este momento De mi playlist Y ya me tengo que ir Tengo prisa chicos Voy a acabar el vídeo Se llama Sin pijama Y es de Becky Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas No vamos pa' tu casa Y chicos y chicas Con esto y un bizcocho Hasta la semana que viene A las 8 y media Muchísimas gracias Por ver este vídeo Seguidme en todas mis redes sociales Que tenéis por aquí Suscríbete al canal Sed felices Tened buena semana I love you A lot a lot a lot a lot Y este verano chicos La que se va a liar La que se va a liar En este canal La que se va a liar Yo que vosotros Me quedaría Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!